La investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Madair Rosas Mejía, participó en el programa Conectat ODS, que realizó vía videoconferencia el Comité para el Desarrollo Sustentable del Alma Mater Tamaulipeca, en el que dio especial importancia al equilibrio en los diversos ecosistemas a través del manejo sustentable. En su participación, la investigadora nacional dijo que el desequilibrio de los recursos naturales atenta contra la humanidad en virtud de que al modificarse los ecosistemas, surgen problemas a nivel global como es la mutación del coronavirus. En su exposición, la especialista en entomología, quien es parte del Comité de Desarrollo Sustentable de esta casa de estudios, citó como ejemplos la diversidad de especies de hormigas en virtud de que el grupo de investigación con el que trabaja se enfoca en esos insectos, donde las indagatorias científicas arrojan datos relativos a la importancia de los mismos en el equilibrio de los ecosistemas, ya que según comentó la biodiversidad es importante para la vida del ser humano, el cual aún no toma conciencia plena en ese sentido. En su ponencia, Rosas Mejía, quien además forma parte del Sistema Nacional de Investigadores SNI en el nivel 1, agregó la importancia que aporta el trabajo de las hormigas al ser agentes que incorporan nutrientes al suelo, polinizan al igual que lo hacen las abejas. Sin embargo, la intervención humana rompe con el equilibrio existente y pone al borde de la extinción a especies diversas de flora y fauna en el planeta. En su óptica, la investigadora contó que la actual pandemia que vivimos es un tema para reflexionar y que la misma no es más que una proyección del desequilibrio ambiental que estamos causando en el planeta, motivo por el que invitó al auditorio virtual asistente a usar los recursos y espacios naturales de manera responsable.